Mi vida es una duda ¿Dónde tengo que elegir y andar por mi camino? Seguirte a ti, pendiente de tus besos Mi vida es una duda ¿Dónde tengo que elegir y andar por mi camino? Seguirte a ti, pendiente de tus besos Yo seré, 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 seré pa' ti Y el amor, el amor, el amor Y compartir que lo malo y lo bueno Que lo malo y lo bueno Yo seré, 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 seré pa' ti Y es que el amor, el amor es compartir Que lo malo y lo bueno ¡Vamos! 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 Bueno, como nos gusta ya el verano aquí en la costa Y es que claro, se le da vida con actuaciones Con eventos bonitos, interesantes Como los que organiza el señor Antonio Sánchez Junto también con el Gamonal Como el que estamos asistiendo hoy a la primera fiesta del verano En esta tercera edición de su empresa aquí En la costa del Sol Aunque le da aquí también, claro que sí Antonio, buenas noches Buenas noches, bienvenido ¿Qué tal a vuestra casa? Lógicamente, ¿no? Como siempre Fíjate que siempre decimos que aquí es una ciudad del turismo Vienen muchos turistas Y hay que darle esto Hay que darle diversión Hay que darle fiesta, ¿no Antonio? O sea, que yo creo que será la base de tu empresa Cuando creaste tu empresa de eventos Pensaste también en eso En decir Tenemos que hacer que disfrute todo el mundo Y que se lo pase bien Claro que sí Además, damos una gran variedad, ¿no? Empezamos desde la fiesta magnífica Que tenemos esta noche aquí En plan andaluza, ¿no? Como apertura del verano y demás De la temporada de la apertura del chilao Aquí en el Gamonal Y abarcamos pues todo Hemos tenido un mes también de comuniones De muchos eventos también Y ahora la fiesta estrella La tenemos el próximo 18 de julio Que es la tercera edición de la Night White Party La tercera fiesta de blanco en el Gamonal El Gamonal se viste de blanco Y este año se va a vestir de blanco Y con mucho lujo Además, tenemos un cartel de miedo Con Ela Fernández Con Avedrún Con... ¿Y eso para cuando va a irnos apuntando a la rienda? El 18 de julio Una fecha muy señalada Además, por cierto Además, un 18 de julio Que es un día sábado además Y donde va a estar bastante bien La fiesta en sí, ¿no? Hablame de tu empresa ¿Cuándo la formaste? ¿Y cómo se llama? Bueno, mi empresa es Moonlight Blue Evans La formé hace ya tres añitos Tuve la suerte hace tres años De entrar también aquí en Gamonal Organizando actuaciones de flamenco Y la primera edición de la fiesta de blanco El año pasado tuvimos la segunda Y seguimos haciendo También tengo que adelantar Que a partir del jueves próximo Ya empezamos con las noches de flamenco en el Gamonal También, todos los jueves Para que la gente esté también al corriente Actuación en vivo todos los jueves Y es una maravilla Os lo recomiendo a todos los habitantes Y a todos los que vengan de fuera Para ver este gran evento El Gamonal es emblemático Ya la Costa del Sol Todo el mundo lo conoce Luego tenemos aparcamientos también O sea que es que todo Lo que es el marco Y todo lo que lo rodea Es genial, ¿no? Para cualquier cosa Yo desde que tuve la suerte De entrar aquí Con el amigo Antonio Y con Alonso y demás Con esta gran familia Que me han acogido Como un hijo más suyo Porque es verdad que me han dado el calor Que yo creo que no me merezco tanto Pero bueno Me han acogido muy bien Yo soy muy sencillo con ellos Ellos me dejan moverme Ellos me piden siempre consejos Yo les asesoro Y la verdad es que yo siempre Desde que conocí el Gamonal Siempre he dicho que el Gamonal Es el paraíso Por eso el paraíso Se viste de flamenco Se viste de blanco Se viste de arte Y con la gente Que además nos sigue Y que sigue viniendo Y que repiten y repiten Pues estamos encantadísimos Bueno, entonces Que se vaya a placer Todo el mundo Por la cantidad de fiestas Que se van a organizar aquí Con tu empresa Aquí en el Gamonal, ¿no? Que se preparen Que se preparen Porque además Fiestas que son asequibles Para todos los bolsillos Cuidamos y mimamos mucho Ese detalle también Para que dentro De la Costa del Sol Y un sitio emblemático Como es la urbanización La Quinta Que es un sitio de lujo También haya sitios Donde cualquier persona Puede venir a disfrutar De un evento de categoría A precios razonables Pues sí Eso está muy bien Que lo hayas dicho Eso, precios razonables Que luego No quiero que nadie diga Es que no hay sitio de Marbella Es que no hay donde tal Pues sí que lo hay Lo hay aquí Donde también podemos bailar Podemos disfrutar Hacer amigos Y disfrutar con los amigos Y hacer amigos Por supuesto que sí Ese tópico de Marbella Es inaccesible En ese aspecto Tanto Restaurante El Gamonal Como Moonlight Blue Evans Lo hemos roto Hemos conseguido romper Esa laza Esa flecha ahí Que le hace inaccesible A mucha gente Hoy tal como está el tema De poder disfrutar De sitios de lujo Y a los precios razonables Pues nada Enhorabuena por tu empresa Enhorabuena también Por traernos cosas Tan fabulosa Tan fabulosa Como por ejemplo Este cuadro flamenco Que tenemos hoy Y los que vamos a tener Durante todo el año Mucho mucho Yo todos los artistas Que llevo La verdad que llevo Una trayectoria Bastante amplia con ellos Y si no son de garantía total No lo representa Moonlight Blue Y en el caso de hoy Que está aquí Paquito Carmona Y compañía Son Nosotros tratamos De que los artistas Que trabajan con Moonlight Blue Primero sean amigos Y después Trabajadores Enhorabuena Gracias Gracias a vosotros Que me gusta la vida Y me gusta esa morea Las cosas más pequeñitas Más chiquetitas Agua Te llevo a esa forma Que toma Ojo Póreme que me cargo India Hoy 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 Hay 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 Si yo suelo caminar sobre brazos encendidas Y me gusta disfrutar por la noche y por el día No hay que ser super mal y que me gusta la vida Y me gusta saborear las cosas más pequeñitas Si yo suelo caminar sobre brazos encendidas Y me gusta disfrutar por la noche y por el día No hay que ser super mal y que me gusta la vida Y me gusta saborear las cosas más pequeñitas Las cosas más pequeñitas Ven pa' acá ya mi verita Que yo te quiero decir una cosa Me gustaría comerte mi vida y esa carita de rosa que tú tienes Porque soy muy flamencito y me gusta el cachondeo Y me pongo a bailar contigo en todo Porque el mundo entero si yo suelo caminar sobre brazos encendidas Y me gusta disfrutar por la noche y por el día No hay que ser super mal y que me gusta la vida Y me gusta saborear las cosas más pequeñitas Si yo suelo caminar sobre brazos encendidas Y me gusta disfrutar por la noche y por el día No hay que ser super mal y que me gusta la vida Y me gusta saborear las cosas más pequeñitas No hay que ser super mal y que me gusta la vida Bueno la verdad es que en toda la época Invierno, verano, en todas las épocas nos encanta disfrutar del Gamonac Y es que su gastronomía, el servicio, el personal que tiene Y todas sus ideas son maravillosas Hoy ya con esta apertura ya oficial del verano Que se ha adelantado en el Gamonac Y es que estamos ya a unos pasos, a unos días De oficialmente que sea verano Y la terraza es tan fabulosa hay que aprovecharla Y luego decimos, no hay nada en Marbella y en San Pedro Si hay, está el Gamonac Para disfrutar de la fiesta de la gastronomía ¿No Antonio? Por supuesto, buenas tardes ¿Cómo estás Elena? Bueno, hoy hemos disfrutado de un exquisito gastronomía como siempre Y eso es importante, salir a cenar Y luego decimos, ¿y ahora dónde vamos? ¿No nos vamos a acostarnos después de haber cenado? ¿Eh? También, ¿no? Correcto Entonces, no hay ningún sitio Nosotros tenemos nuestra terraza Para que puedan disfrutar la gente que venga a cenar De nuestros costes, de nuestros gin tonic Y el que no haya podido venir a cenar Pues suba hacia arriba Y tener aquí un chilado para disfrutar del verano con nosotros Bueno, este verano voy a tener mucha actividad Me está viendo Antonio Me decía Antonio, ¿no? Sí Antonio Sánchez Que me quiera tener mucho, mucho evento La fiesta de Blanco La tercera edición Que fue éxito el primer año, el segundo Y esperemos que sea el tercero, pues sea un éxito Que no haya ningún incidente, como todos los años Y que la gente disfrute de una fiesta de nuestro pueblo Como San Pedro de Alcántara Antonio, ¿habéis cambiado algo de la carta ya para esta temporada? Porque normalmente, bueno, pues hay unos platos más frescos y tal De verano ¿Habéis cambiado algunos platillos para la temporada? Sí, hemos... Tenemos parte del cordero, el cochinillo Chuletón Hemos puesto un poquito más de pescado Tenemos pargos, sargos, boquerones Tuciendo un poco más de pescado Que la gente también nos demandó un poquito más de pescado Bueno, nos tienen como un poco más de carne Pero también tenemos muy buenos pescados Como tú has comprado hoy Buenísimo Sabrosísimo Y bueno Y Pepe, mi amigo Pepe que se ha cambiado un solomillo Bueno, pues también buenísimo en su punto Que estaba delicioso Y bueno, hemos visto ahí Todas las que habéis presentado De chentubriá De todos los platos Que han sido todo de fábula La gente se quedaba Realmente era digno de ver las caras, ¿no? De sorpresa, ¿no? Sí, hombre, eso es lo importante Que la gente venga Y ya que se desplaza con el coche Que venga y por lo menos cene a gusto Bueno, ¿cuándo nos vestimos de blanco? Nos vestimos de blanco el 18 de julio ¿Tú también, no Antonio? Yo también, todos, todos Todos, todos, todos Todos, todos, todos Una fecha... La verdad que todavía le hemos dado mucha publicidad Y tenemos una demanda increíble La verdad que estoy muy satisfecho Con la gente del pueblo Que me apoya en todos esos temas Y está conmigo La gente de San Pedro es que es ideal La gente de San Pedro es lo mejor Son los mejores Y de Marbella también Que tiene mucha gente Pero ahora San Pedro está de moda Enhorabuena por seguir en el comer a tantos años En la misma línea Y todo el mundo satisfecho Y nosotros muchísimo más Muchas gracias a ti por confiar en nosotros Y venir aquí a mi casa Pues hoy día hablamos de pájaros, ¿eh? O cuando quieras Me encanta Tony, muchas gracias Por contar con nosotros Y por tu Por tu ayuda y tal Tú sabes Es un placer, la verdad Y nada, este tema es pa' bailar Pa' tocar las palmas ¿Sabéis o qué? Pa' cantar Ya sabéis A lo que no os vayáis pa' la casa diciendo Que vais reventar Ni nada de eso Que lleváis todo el rato a sentar ¿Eh? Vamos pa' Cuba ¡No! Pa' Ahora ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Eso es, vámonos para Cuba, señor, Muchítero Marcelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!